Hola amigos de Gamers Club, anteriormente les había traído el unboxing del Xbox One del Sunset Overdrive y nuevamente les voy a enseñar lo que tiene el Call of Duty a tan super far para Xbox One de 1TB vamos a ver cual es su contenido y bueno lo primero que nos aparece es la póliza de garantía, esta es de 90 días para los accesorios y de un año para la consola lo que tenemos aquí es el control de edición limitada para Call of Duty, Xbox One de este lado tenemos lo que es la guía, el juego de descarga con contenido adicional tenemos la diadema, los cables de corriente, la fuente de poder, el HDMI, las baterías del control y bueno aquí tenemos las baterías de la tabla la consola voy a poner esto a un lado y pues aquí está hasta la adición de un terabyte con un acabado más o menos mate no es liso como el Xbox One Nero esta parte si es lisa pareciera que tuviera un acabado de oro acá bueno de este lado tenemos esto y ya está y ya está y ya está y bueno de momento estas son las dos ediciones limitadas que han salido hay una edición de Assassin's Creed pero realmente no es edición limitada porque sigue siendo el Xbox negro estas dos son las ediciones limitadas diferentes que han salido a la venta del consumidor bueno y ya por último quisiera mostrarles algo nuevo en esta consola que es el sonido que hace en la anterior que les mostré del Sunset Overdrive no hace ningún sonido especial esta si hace un sonido especial vamos a verlo nuevamente este es el sonido de encendido vamos a probar el sonido de la bandeja de salida y este es el sonido de aparado bueno eso es todo amigos no olviden suscribirse a la página de YouTube y al canal de Facebook este es uno de los premios que vamos a dar en el torneo de Gamers Club en la convención imagina no olviden suscribirse al canal de YouTube y a la página de Facebook para recibir información de los premios los costos de la inscripción los días del evento y bueno para saber también más de los próximos unboxings que hoy tenemos se despide ustedes anda Mike hasta luego